Bueno, buenos días. Bueno, la pretemporada está siendo exigente, está siendo buena porque no hay apenas lesionados, no hay gente que esté tocada, salvo alguna cosita, algún detalle pequeño, pero sin importancia. Pero bien, llevamos poco tiempo juntos, nos vamos conociendo poco a poco y nada, vamos mejorando y avanzando según lo previsto. Sí, yo hacía tiempo que no estaba con el entrenador y lo conozco perfectamente y sé cómo es, sé cómo trabaja, su forma de trabajar, su forma de entrenar y la verdad que es muy exigente, eso le gusta a la gente, le gusta a los jugadores y la verdad que lo estamos notando, llevamos pocos días juntos, pero los entrenamientos están siendo bastante duros. Bueno, principalmente cuando yo tomé la decisión de no seguir en Elche, mi objetivo era el día a día, el trabajar el día a día, el que sea un equipo estable, un club estable, el que se pueda trabajar a gusto, cosa que, bueno, pues como sabéis, en Elche últimamente no ha podido suceder así. Surgió la posibilidad a la vez, tuve algunas propuestas más y, bueno, y también el que el entrenador haya confiado en mí también es algo que ha ayudado a que venga, ¿no? O sea, que digamos que es una suma de cosas que han hecho que al final me decida por el deportivo a la vez. No, bueno, yo vengo como uno más, no vengo como un jugador, aunque haya venido de primera ahora mismo, pues bueno, vengo como uno más a sumar, vengo a aportar mi granito de arena, mi experiencia, mis ganas de trabajar, mi ilusión, me considero uno más y desde el momento, pues bueno, en la plantilla estoy encantado porque me han recibido muy bien los compañeros que estaban antiguamente y los que han venido este año. Y bueno, mi rol en el equipo, pues bueno, pues aportar un poco todos mis conocimientos, toda mi experiencia y mis ganas de trabajar. Sí, bueno, el año pasado fue un año complicado, ¿no? A nivel colectivo, a nivel individual, creo que por circunstancias no tuve los minutos o los partidos que yo querría tener, pero bueno, pues con ganas siempre, siempre, siempre tengo ganas de jugar, por suerte ha sido un jugador que siempre, prácticamente todas las temporadas he tenido protagonismo en el equipo y bueno, y vengo pues bueno, con muchas ganas, con muchas ganas de estar en el campo y de ganarme un puesto en el once. Bueno, yo creo que los cuatro que estamos somos muy competitivos, va a ser un puesto muy reñido, creo que el míster ahí va a tener que rascarse un poco la cabeza para poner a dos jugadores y eso es bueno para el equipo, al final lo que cuenta es que el colectivo salga ganando, que el equipo salga beneficiado por esa competitividad individual y yo estoy encantado, desde luego, los tres compañeros que están en la misma posición, pues la verdad que tienen un nivel importante, entonces, bueno, va a ser complicado jugar, pero eso es bueno para el equipo. Lo primero que se nos suele pedir, no solo el entrenador, sino que a todos los jugadores que jugamos en esa posición es que primero defendamos, ¿no? La portería cero es importante, cuanto menos goles reciba en equipo, más sólido, más posibilidades tiene de conseguir puntos. Eso es lo que nos pide el entrenador, ¿no? Que seamos contundentes, que seamos sólidos y luego a partir de ahí ya trabajar en lo que se tenga de trabajar, pero sobre todo en solidez defensiva. Bueno, objetivos de momento, de resultado, creo que es un error, sino hay que ponerse, hay que proponerse objetivos de realización, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué son las cosas que hay que hacer o mejorar para al final conseguir resultados positivos? Al final un resultado depende mucho de una actuación del árbitro, un error individual, un día malo, mala suerte, pero lo que está claro que nuestros objetivos es el trabajo, la competitividad, el día a día, el estar todos los días al 100%, mucha atención. Y luego, pues bueno, la segunda división la veo como prácticamente todos los años, una categoría muy igualada, donde los 22 equipos, bueno, prácticamente 21, porque hay un filial, van a querer estar arriba para ascender de categoría, si no jugar el playoff. Por lo tanto, bueno, pues es una categoría engañosa, ¿no? Porque muchos equipos que planifican la temporada para estar arriba se encuentran con la sorpresa negativa de que pueden estar peleando por salir de los puestos de abajo. Bueno, estoy pendiente, estoy pendiente de las situaciones que pasan. Yo sé de mucha gente que lo está pasando mal, sé que la afición está en un momento muy delicado, porque está sufriendo por el club, a mí también me perjudica de cierto modo. Entonces, pues bueno, pues estamos pendientes y ojalá salgan adelante, ojalá ese club vuelva a ser lo que fue. Va a costar porque este descenso de categoría y sobre todo lo que viene ahora es muy duro. Pero bueno, yo desde aquí le mando un fuerte abrazo y mucho ánimo a la afición del Elche, que espero que en pocos años esté donde se merece. Sí, 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 por supuesto, es un campo muy bonito, la afición está totalmente entregada con el equipo, ilusiona, ilusiona estar en el campo y tenemos ganas de empezar ya a jugar. Mañana es un partido importante porque tenemos la presentación, es el primer partido de muchos de nosotros aquí como local, y bueno, pues queremos ilusionar a la gente. Gracias.